¿Qué tal? Segundo video tutorial del módulo 2 Vamos a continuar con las JCP Vamos a tratar lo que son los JavaBeans de las JCP Básicamente los JavaBeans son clases POJO Es decir, son clases simples de Java Con atributos y métodos JETER y CETER Y no tienen ninguna dependencia de ninguna otra clase Por lo tanto no heredan de ningún tipo de clase en particular Son completamente desacopladas Y esa es una de las ventajas de los POJO Simplemente representan algún tipo de información, datos, lógica O clases de dominio de nuestro proyecto Por ejemplo, la clase cuenta Una clase cuenta con el saldo, con el nombre, con el email Con la fecha Es un POJO Es un JavaBeans Y lo mismo con la clase, por ejemplo, cliente, factura, producto No se puede confundir con los Enterprise lleva beans También cumplen con la estructura de un beans Por lo tanto tienen atributos JETER y CETER Pero además los EJB son objetos que están desplegados y publicados en un servidor de aplicaciones Son distribuidos, son transaccionales Manejan seguridad, concurrencia, en fin Estos beans de la JCP son mucho mucho más simples Básicamente representan datos Bien, entonces la idea es tomar nuestro proyecto que ya tenemos del módulo anterior Lo vamos a copiar Y le vamos a cambiar acá el nombre Por ejemplo Le vamos a poner video2 Y acá JCP JavaBeans Copiar Los cambios Son bien Son bien pocos Es básicamente un formulario Aquí ya lo tenemos Con los campos Saldo El nombre El email El endeudamiento Y la fecha El resultado En vez de Obtener los datos Con el Get Parameter Del objeto request La idea es Que Estos parámetros Que provienen Del formulario Se Pueblen Dentro Del objeto Cuenta Y por lo tanto Y por lo tanto Cada atributo De la clase cuenta Que va a ser un JavaBeans De la JCP Cada atributo Se tiene que llamar Igual Que el nombre Del campo Entonces cuando coincida El nombre Del atributo Del formulario Por ejemplo Por ejemplo El nombre El nombre El email El saldo Y nivel Endeudamiento Cuando estos nombres Coinciden Con una clase LlevaBeans Cuenta Con los nombres De atributo De forma automática Se va a realizar Esta coincidencia Y va a poblar O hidratar Como le quieran llamar El dato O el valor Del campo En el objeto Cuenta Entonces De forma automática Se va a generar Este bin Cuenta Con los valores Del formulario Y esa es la idea Automatizar un poco Y sin tener Que estar capturando Estos valores Uno por uno Entonces Para eso Vamos a crear Un package New JavaPackage Y le vamos a llamar Igual Que siempre Pero acá Agregamos El pins O le pueden Colocar el nombre Que quieran Vamos a crear En ese package La clase Cuenta Acá vamos a crear Nuestra clase Cuenta Con los siguientes Atributos Recordemos Recordemos que Los atributos Se tienen que Llamar igual Que los campos Del formulario Para que Estos datos Se hidraten De forma automática Es importante Tener Los métodos Getter y Setter Porque con el método Set Se van a Hidratar O poblar Y con el método Get Es para poder Leer Estos datos Entonces Básicamente Una Una cuenta Que es un JavaBeans Y acá Vamos a eliminar En la forma En la forma En que Teníamos Los Los datos Del formulario En la forma En que Los capturamos Y ahora Vamos a usar Una etiqueta De JCP Que se llama Use Bins JCP Use Bins Bien Entonces Y también Vamos a cambiar Estos Estos valores Ya que ahora Se va a obtener A través del objeto Del objeto Cuenta Acá Lo vamos a cambiar Por Los métodos Getter Del Bin Cuenta Y acá Sería Cuenta Punto Get Nombre Pero acá Hay un error Hay que Hay que quitar Esto Y dejarlo Acá Eso Ahí está Entonces acá tenemos Acá vamos a explicar Acá tenemos Un Un JavaBeans Que se Se define En la JCP Con El elemento JCP Dos puntos Use Bin Use Bin Se le da Un identificador Un nombre Cuenta Eso sería el nombre Del objeto Con el cual Vamos a utilizar En la JCP Y va a ser Una instancia De la clase Cuenta Y se tiene que Especificar El package Completo Luego Con set Property Acá vamos A poblar Los datos O hidratar Con set Property Todos los atributos Del objeto Cuenta Es decir Del JavaBeans Cuenta Y todos los atributos Que coincidan Con Los Campos Que vienen Del request En este caso Del formulario El asterisco Indica Que se van A poblar Todos los campos O atributos De la clase Que coincida Con los Nombres De los campos Del formulario Entonces de esta forma Estamos trabajando Ya un poco más Orientado A objeto Con JavaBeans En nuestra JCP Y los datos Se obtienen Y los datos Del formulario Se obtienen Y se poblan De forma automática En el objeto Cuenta Que representa Nuestra clase De dominio O lógica Negocio Luego Ya utilizamos El Beans Cuenta Con los Métodos Yet Entonces ahora vamos A ejecutar Nuestro Proyecto Y acá nos vamos A Form Punto JCP Y acá está Y de forma Automática Se genera El JavaBeans Con los datos Del formulario Bien Y quedamos Hasta acá Y en el próximo Y en el próximo Tutorial Vemos el ejemplo JCP Catálogo Con bases De datos Y también con uso De JavaBeans De la JCP Les habló El profesor Andrés Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!